¡Suscríbete al canal! La cancha en donde juegan, comparada incluso con la que juegan los hombres, hay mucha diferencia. Un poste en cada esquina, había dos, uno en cada esquina, con dos lamparitas, pero así juegan fútbol en la noche. Bueno, pues es un placer para mí también invitar, presentarles a nuestra invitada del día de hoy, nuestra conductora, esperamos que se quede. Mari, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos, agradezco la invitación a este programa entre campeones y estrellas, mi debut como conductora, espero les guste y también hacerlo muy bien. Y si lo hace mal, pues lo acaba de decir, es su debut. Y recordarles también que el actor principal de este programa es usted. Y pues nos vamos a las imágenes, vamos en este momento a las imágenes, tenemos imágenes de la Liga Vinicio Castilla que acaba de iniciar, están en su segunda jornada. Y nos vamos al juego de los viablitos del asiento 2. Vamos con las imágenes. Y nos vamos a 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 las imágenes. ¡Vamos, Pichón! 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 ¡Vamos, chichas! ¡Vamos, chichas! ¡Vamos, chichas! Bueno, pues ya vio usted el inicio de la liga Vinicio Castilla. Me da mucho gusto porque los niños se divierten. A veces son más desesperados los papás de que no agarró un elevado, de que no corrió a segunda. Pero los niños van a eso y eso es lo que da gusto, que van a divertirse. Bueno, pues ya está usted viendo en su pantalla la invitada de hoy. Esta invitada viene porque le ha tocado ver los programas pasados, donde tuvimos la invitada a la Sister Star y también estuvo con nosotros la Chacala. Y las dos le lanzaron un reto muy fuerte. Está con nosotros Estrella Jugaz. Hola, Martín. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Pues así como tú dices, tengo dos rivales que andan atrás de mí y no entiendo por qué razón. Pero les reto a ellas que entrenen mucho y cuando ellos gusten podemos hacer el doblete, si quieren, para jugar máscara contra máscara o cabellera contra cabellera. Yo siempre estoy dispuesta y estoy en disposición cuando ellos gusten. No les tengo miedo, chicas. Aquí estoy. Cuando les he dicho, cuando quieran retarme, díganmelo en persona, no me lo digan en otras personas porque yo me entero. Y me da risa porque prácticamente les pido un favor, entrenen un montón porque con esta chica les falta mucho para que lleguen a mi nivel. Gracias. Bueno, la semana pasada Chacala decía que la que no estaba al nivel de ella eras tú. Que a pesar de tener más tiempo dentro de la lucha libre y ella todavía considerarse una novata porque dice que tiene cuatro años, que ya te rebasó con mucho. Pues quisiera yo ver esas pruebas. A las pruebas me remito, Martín. Y prácticamente yo te vuelvo a repetir, la Chacala como es una novata para mí, yo tengo trayectoria luchística hace 20 años que tengo esta carrera de lucha libre. He conocido, he viajado, he tenido campeonatos, he tenido copas. Pregúntale a ella que ha tenido, no ha tenido máscaras, no ha tenido nada. Yo ahora voy por la máscara de la Chacala y le voy a enseñar que tiene que besar los pies de Estrella Fugaz. Chacala, cuídate porque en el ring nos vamos a ver muy pronto. O sea, tu primer rival, claro que fue el primer tema que tomamos, es la Chacala. Porque Sister Star dijo exactamente lo mismo, que tú no le sirves para nada. Bueno, yo con la Sister Star tuvimos un pique hace muchos años por un campeonato que ya se jugó. Ahora lo trae, no me acuerdo qué luchador trae ese campeonato que traía la Mujer Salvaje. Yo iba yo por ese campeonato, pero la Sister siempre me ha tenido miedo cuando siempre nos hemos querido enfrentar entre nosotras. Siempre se presenta que está enferma, que no puede o está ocupada la señora. Entonces no es una luchadora profesional como yo, porque siempre me he enfrentado a los mejores gracias a Dios. Entonces, ¿qué quiere la Sister Star? ¿Qué tiene para jugar y qué tiene para apostar con Estrella Fugaz? Bueno, pues allá hay trabajo para el promotor de la revolución, porque incluso para allá que se callen y se quiten todas las dudas, ¿qué te parecería un triangular? Exacto, me gustaría a ver si el promotor quiere un triangular, vamos a ver entre ese triangular a ver quién gana. Y de ahí, el que salga atinfada, se jugaría una máscara. En mi ocasión sería mi máscara contra su cabellera de la chacala. Si realmente la chacala me podría pagar el precio de mi máscara, pero lo dudo mucho. En cambio, esa mugrosa máscara, la mugrosa cabellera que ella trae, la verdad, nada más lo tendría yo como lujo en mi vitrina. Y muy pronto lo voy a rapar. Pues déjame decirte que la semana pasada, ella dijo que iba a luchar precisamente, iba a enfrentar a Sister Star. Y en su función, o sea, en su lucha, salió triunfante. De hecho, en un momentito vamos a mostrar unas imágenes de cómo festeja sus triunfos. ¿Qué te va a hacer sentir si te bailas? ¿Qué me va a sentir? Me va a sentirme risa y gracia. Porque pobrecita es más gorda que yo y, perdón, pero no fiendo a las gorditas. Pero quizás mejor cuerpo lo tengo yo. Al lado de esa niña no es nada mío, la verdad. Ahí está. Bueno, hablando de gorditos, digo, sí, 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 medio lastima, ¿no? Porque ayer precisamente estaba yo mirando un partido de fútbol en los llanos. Y la verdad, yo ya no hallaba a quién seguir, como andaban vestidos de blanco, a quién seguir. Todos parecían pelotitas. Sí. Bueno, pues no para aprender tanto a los gorditos, pero hay de niveles a niveles. Y ahí realmente, pues, esta mujer, la chacala, siempre me ha atacado y siempre me ha atacado. Y prácticamente, ¿qué quiere? Ya le gané el campeonato. Ese campeonato está todavía, no sé dónde estará rondando ese campeonato que es mío. Que muy pronto regresará otra vez a la cintura de Estrella Jugaz. Creo que le demostré que soy mucho más mejor luchadora que ella. Y ella no me pudo dar la talla para jugar ese campeonato. Ok. Ahora, para que se entere, ¿a quién quieres primero? Primero, me quisiera yo llevarme entre las piernas y ponérmelo en los pies a la chacala. Chacala, va por ti ese reto. Quiero tu cabellera en mi vitrina y que el promotor ponga fecha, día y hora que Estrella Jugaz estará presente. Va por ti, chacala. Te voy a enseñar a besar a Estrella Jugaz. Bueno, pues ahí está la chacala. Ni modo que no lo vayas a estar viendo. Seguramente al ratito me vas a hablar para decirme qué quiere. Pero aquí me queda una duda. Estás retando a la chacala por su cabellera contra tu máscara. Y si te llega a ganar, ¿qué le vas a apostar a Sister Star? ¿Qué le podría apostar a la Sister Star? Mi carrera. Le juego mi carrera. Me retiro si ella me gana. Pero si no, ella me gana. Le quito la máscara a Sister Star. Bueno, pues yo creo que el público no tiene la culpa. No. Porque si tú te retiras, te llega a ganar, te retiras, ya no se van a deleitar con tu presencia. Por lo mismo, es que Estrella Jugaz, yo me he querido retirar por lo mismo. Porque mis rivales son menos. Y siempre he pedido enfrentarme con otras de otro nivel. Porque me siento preparada para enfrentarme con cualquier otra chica de fuera. De México, o de Mérida, o de Petumán que me traigan. Yo me siento preparada y capaz de demostrarle a ellas tres que Estrella Jugaz está de otro nivel. Bueno, pues hablando de lo que son las luchadoras de Cancún. Mi pregunta es, ¿has luchado con luchadoras del extranjero? O sea, fuera de lo que es Quintana Roo. No, no he tenido el gusto, porque mi promotor no ha querido quizás enfrentarme con otras chicas de otro lado. Yo cuando me inicié esta carrera me enfrenté a Esha, una chica de Mérida. Era yo novata, pero le demostré que Estrella Jugaz daba talón y daba el 100 que tenía que dar. Y todavía a Esha la estoy esperando. Espero que algún día ella regrese a los cuadriláteros. Y ahí nos volveremos a enfrentar para ver quién es mejor ahora. Ahí está. Bueno, pues estas son las palabras chacadas, sister. Cuidado, porque la verdad Estrella Jugaz está muy molesta. Y ahorita le vamos a mostrar una sorpresita a ella. Mientras, ¿algo más que quieras agregar? Gracias. Y les mando muchos besos y muchos abrazos a mis fans de mi Facebook. Me encuentran como Estrella Jugaz. Ahí me encuentran. Y muchas gracias por que me siguen. Gracias, amigos. Les mando muchos besos y saludos. Bueno, pues te vamos a mostrar unas imágenes. Donde festeja su triunfo la chacala. Ahorita vas a ver en las imágenes cómo te va a bailar cuando te tenga en la lona. Vamos a las imágenes. Ya, ya se acabó. No se acaban. Y ya voy vencido. Porque las palmas de ellas están motivadas. Ahora les puede disculpas a los hombres. Venga, 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 venga. Te voy a faltar, te voy a faltar. Ahí está. ¿Qué te pareció? Mira, pues ahí está bailando la chacala. Yo creo que es un deleite para los caballeros precisamente que la chacala gane una de sus luchas. Porque así es como lo festejan. ¿Qué te pareció? Pobre gorra ridícula. La verdad. Me da risa. Y me das mucha pena. Lo juro. En serio. Mejor vamos a algo más serio. Vamos a las imágenes de la chacala. Las imágenes de la lucha libre. Por favor. ¡Otra! 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 ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Otra! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos da mucho gusto, así es que ahora vamos a ver la gran diferencia. Ya vio usted el campo, donde están jugando los hombres, ahora forje usted mismo su criterio, vea donde juegan las muchachas. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Es digno de admirarse porque están jugando, son en este momento las ocho y media de la noche y me están comentando que juegan hasta las diez de la noche, que tienen tres juegos el día de hoy, ocho, nueve y diez, es una hora por partido. Me llama mucho la atención que sea fútbol femenil, aquí lo están viendo ustedes. Y qué es lo que me llama la atención, que están jugando solamente con dos postes de alumbrado y los postes tienen dos lámparas cada uno. Cuando paso y veo los campos donde juegan los hombres, son unos campos muy bonitos. Y por qué no hacer un campo similar para las mujeres. En este momento la presidenta de la liga no se encuentra aquí, pero ya le dejamos los datos para que se comunique con nosotros y poder darle seguimiento a esta liga, donde nos están comentando, hay diez equipos femeniles. Un juego con todas las reglas normales, tiene su árbitro. Igual es de fútbol siete, vemos siete jugadoras de cada equipo en la cancha. Hemos tenido la suerte hasta ahorita de grabar un gol. Nada más qué recepción, qué control dirigido, se acaba de aventar, ahí viene ahora sí atacando, dispara y poste, el balón pega en el poste, viene el contrarremate, tira, centro, pega en el defensivo, viene el despeje, como puede, pero rápidamente vienen por el balón. Se lo lleva con todo el cuerpo, disparo de larga distancia y está cerca. El árbitro no dejaba que se reanudara con el otro balón. Regresó y aún al final de cuentas se reanudó con el que el árbitro no quería. Ahí está un buen control con el pecho, regatea bastante bien. Toca para el número seis por el lado izquierdo. Pinta, toca, jugada de pared. No, sí se la regresó, pero muy tarde. Está llegando un punterazo hacia la base del poste. ¿Cómo vio? ¿Verdad que hay mucha diferencia? La verdad, estaba yo pasando por ahí, no fui invitado cuando vi que estaban jugando las muchachas. De hecho, me tocó ver una jugada que tal vez no tenga nada que ver la luz, pero si esa patada se la llegan a dar a un hombre, ¿verdad de Dios? Que no vuelve a tener descendencia. Imagínese la clase de patadón que le dieron a esa muchacha, pero sí tiene también un poquito de que ver el campo, tan malas condiciones como el poco alumbrado. Bueno, pues, ni modo. Ahora vamos al segmento que más le gusta. Estrella por un día. Lo va a seguir haciendo en este momento Mari, porque ella venía como invitada de Estrella, pero le quisimos dar la oportunidad de conducir. Así es que, ¿por qué es el consentido de ustedes? Porque aquí es donde usted puede mandar sus mensajes. Les recuerdo el número 9982-2762-77. Ahí mande sus mensajes y nosotros le damos seguimiento a lo que usted quiera. Le contestamos lo que nosotros sepan. Y si no, pues lo investigamos para contestarle lo que usted pregunta. Vamos a iniciar con las preguntas y comentarios. Muy bien. El primer mensaje es, Martín, estamos viendo tu programa y vas muy bien. Nos gusta mucho el concepto y te felicito. Qué guapo está Martín. Ah, muchas gracias. Qué bueno que les esté gustando el programa. Nos da gusto, pero si usted tiene alguna idea donde lo podamos mejorar todavía más, con gusto lo vamos a hacer. Y la verdad, pues, me siento honrado por el comentario de qué guapo está Martín. Pues, bueno, yo creo que Martincito lo sacó del papá. ¿Otro comentario? Sí, tenemos otro comentario que dice, Martín, buenas tardes, muy bonito programa. ¿Cuándo vienes a León a Vicario a grabar Taiwán Blue? Ah, ya tengo muchísimo tiempo. Tienes razón. Me había olvidado un poquito de ustedes. Ya ven que siempre en cada cambio de cinta o cualquier evento especial que tienen en León a Vicario, se comunican conmigo. Y inmediatamente me estoy yendo para allá. Así es que nada más espero su invitación. Y el día que me digan, ahí me van a ver. Ahí estaré. Muy bien, siguiente comentario. Martín, en cualquier televisora que esté, siempre seguirá siendo mi ídolo. Ah, muchas gracias. Pues, a veces no es tanto el ser el ídolo, sino la oportunidad que a veces se nos da de estar en cámaras. En este caso, me voy a adelantar para agradecerle a Sergio Masté la oportunidad que nos dio para que vuelva a resurgir entre campeones y estrellas. Gracias. Bien, tenemos otro mensajito que dice, Martín, fallaron tus pronósticos. Ya están fuera Los Ángeles. Y ahora, ¿qué opinas? Chihuahua. Yo deseaba, yo no soy partidista ni fanático de los doyos de Los Ángeles. Yo, como lo dije, yo, mi equipo favorito son los Yankees de Nueva York, que están batallando. Le está tocando una serie muy difícil contra Houston. A lo mejor tampoco llegan a la serie mundial. Mi pronóstico falló, pero ¿con qué partido eliminaron a los doyos? Los que son amantes del béisbol, yo estoy seguro que se quedaron fascinados. En diez entradas y decidido el partido con un cuadrangular, con casa llena. Pues, ni modo, así es el béisbol. Les recuerdo lo que de las palabras del Mago Septién, el juego no se termina hasta que cae el out 27. Y no llegó el 30 porque fue en diez entradas. Ni hablar. Así es. Entonces, esperamos que los Yankees sigan avanzando y que sean los campeones. Tienes una pregunta que dice, Martín, ¿por qué saliste del Venancio? No, yo no salí. Yo no salí. Aclaramos en su momento que yo quería salir con la frente en alto. Y así salí porque llegó un momento en que nos estaban juzgando de rateros, cuando el ratero solo es uno. Y preferí dejar en manos del ratero el campo hasta que todos abran los ojos y se den cuenta el lucro tan increíble que está haciendo de ese campo. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto ha entrado? Yo tengo cifras exactas hasta antes del mes de mayo. Yo las muestro con toda confianza. ¿Para qué? Para que mi imagen siga limpia. Yo prefiero ser pobre pero honrado, no como él, que dice que es millonario. Que ratero. Bien. Otra pregunta. Dice, Martín, ya arrancó el fútbol americano de la NFL. ¿Tu pronóstico? Bueno, es que es bien difícil. Hay muchos equipos muy fuertes. San Francisco, por ejemplo, está invicto y está jugando bastante bien. Tiene una defensiva poderosa. Muy buen brazo en su mariscal de campo. Pero, pues yo tengo que decir que soy vaquero. Soy dala. ¿Por qué? Porque en estos días va a estar con nosotros el único pateador mexicano de la NFL. Mexicano que tiene un superbol. Va a estar con nosotros Rafael Septiembre. Bueno, un mensajito más. Dice, ¿cuándo arranca la Liga Femenil de Segunda Fuerza Norte? La segunda fuerza, pues, no sé por qué detallitos no ha arrancado. Se suponía que iban a descansar 15 días y a la tercera semana estaban arrancando ya con el torneo. Sin embargo, me voy a poner en contacto con Maritza, que es la presidenta de la Liga. Y les tenemos información en el próximo programa. Que ojalá, si eres un equipo o tienes algún equipo interesado, se comuniquen con ella y echar adelante esta Liga. Muy bien, pues, terminamos con los mensajes. Pues todo, bueno, pues. Gracias, sigan mandando sus comentarios, sigan mandando sus mensajes. Ya les di el número 9982-2762-77. Nos han llegado muy pocos mensajes, a pesar de que me he dado cuenta de que sí están dándole seguimiento al programa. Ejemplo, la semana pasada en 20 minutos teníamos 300 reproducciones. Entonces, manden sus mensajes. Si me llegan 300, no importa. Hago un programa de 300 mensajes para que usted sienta que lo estamos tomando en cuenta. Ok, pues, eso es todo. Vamos, en un momentito más, vamos a una cortinilla de entrada. Bueno, amigos, nos da mucho gusto haber llegado al final de este tercer programa. Espero nos esté viendo de verdad. Y me lo hagas saber de alguna manera, póngale like o mándeme mensajes a mi teléfono. Porque es la única forma de mantener vivo este programa. Vamos a ver, Mari, ¿cómo te sentiste? Muchas gracias, Martín, por la invitación a ser estrella por un día. Me ha gustado mucho el... El... La adrenalina. Sí, y bueno, pues, espero regresar. También mando un saludo a todos mis amigos y amigas del Hotel Valentín Iberia en Riviera Maya. ¡Ay, gol! ¡Ay, ay, ay! Ok. No, no importa, no importa. Qué bueno. Es para, precisamente, que le den permiso de que vengan los martes. Ya lo están viendo, le estás haciendo publicidad, o te tienen que dar permiso de venir. Claro. ¿No? Ok, y bueno, pues, a ver, ¿qué tiene para despedirse estrella fugaz? Porque les está demostrando que tiene dos máscaras, una para cada quien. ¿Quién quiere una y quién quiere la otra? Así es, Martín. Muchas gracias por tu invitación. Y ya el reto ya está lanzado. Gracias. Nos vemos muy pronto en la arena, en la arena revolución, que yo a mí no me gusta estar dándole poaje mucho a la arena. Saludos. Saludos a una persona que cumple años hoy. Muchas felicidades, mi amor. Te amo. Te quiero. Ahí está. Felicidades para el cumpleañero. Pues, no me queda más que recordarles que puede vernos en Cancún Channel, así como también en Contrapunto Noticias. Estamos en las plataformas y agradecerle a Sergio Mastet la facilidad que nos dio para estar en este programa. Y también agradecerle el gran trabajo que hace Charlie allá atrás de cámaras, ahí sacudiéndose el calor. Así es que gracias y los invitamos para que la próxima semana esté entre campeones y estrellas. Gracias.